Para que reine la paz es necesario que Jesús esté en el corazón, Santa María Bertila. A imitación de Jesús, debemos sufrir, disculpar, compadecer y ver el bien en todos o al menos excusar la intención. Hoy Jesús mío, quiero amarte mucho con el sacrificio de mi voluntad y estar siempre unida a ti. Nuestra mirada de ser sencilla, buena, que ve y piensa bien de todos. Con la ayuda de mi madre María, quiero cambiar de vida.